Como resultado final de la operación desarrollada en diferentes fases a lo largo de estos años y en diferentes países, se han producido 40 detenciones, 13 de ellos en España, de los cuales 3 son objetivos de alto valor considerados por Europa. Además, se han emitido 18 órdenes internacionales de detención por el Juego Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional. Pero como he dicho al principio, lo más importante no son las 8 toneladas de cocaína, ni las diversas armas, incluso de guerra, que se les han intervenido, que es importante, por supuesto. Pero ni siquiera el dinero, los 12 millones y medio de euros en cash o los 3 millones de dólares en efectivo que se intervinieron en Brasil, o que se hayan congelado bienes por valor de 50 millones de euros. La importancia para mí es la completa desarticulación de la estructura. La hemos dejado inoperativa. Por lo tanto, creo que es un motivo de orgullo y de éxito para todos los de aquí presentes. Finalizo diciendo que sin la fundamental colaboración y ayuda de Europol a través de la Operacional Task Force creada para la desarticulación de estas organizaciones que operan en Europa y en España, de la inteligencia aportada procedente del análisis de comunicaciones encriptadas para identificar los principales objetivos y sus estructuras y, por supuesto, a la cooperación y el empeño de todos y cada uno de los países aquí presentes, esto no hubiera sido posible.